Sí, buen día. Bueno, sí, hoy a la madrugada, en momentos, alrededor de la una de la mañana, en momentos que el móvil se encontraba recorriendo la jurisdicción, es alertado por un ciudadano ahí en calle Colón al 400, que le habían ingresado dos personas al domicilio y se habían llevado elementos con ellos. Estas personas habían salido corriendo, así que el móvil policial, en forma rápida, salió tras la persecución de ellos, los cuales se introdujeron por las vías del ferrocarril, que se encuentran en el lugar, despojándose de los elementos que habían sustraído, que eran un monitor de 22 pulgadas y un equipo de audio. En un momento dado es como que los pierden de vista, pero al hacer el rastrillaje por el lugar, se los hallan escondidos en los pastizales del lugar. Bien. ¿Cómo resultó? ¿Fueron aprendidos? La entrada al domicilio, la persona hace esta denuncia, pero ¿cómo se dio la entrada de estas personas? ¿Lo sorprendieron? ¿Estaba durmiendo? Le habían ingresado por la puerta, o sea, le rompieron la puerta, y sí, lo sorprendieron, escuchó los ruidos y demás, así que automáticamente nos dio el informe a nosotros. ¿Era una familia o una persona que vivía eso? No, una persona que vivía ahí, en el lugar, masculino. Y bueno, como les decía, se procedió a la aprehensión de estas dos personas por el delito de robo en grado de tentativa, poniéndolo a la disposición de la Fiscalía Número 15 de Bahía Blanca. ¿Ya fueron trasladados? Sí, en este momento están en Bahía Blanca, a la espera de la indagatoria de ellos, y nosotros también a la espera de la resultancia de los mismos. Gracias. Gracias.